Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales encuentran cadáver de la joven esteliana desaparecida desde abril. Xiomaratena Cruz Torres estaba en un agujero que era utilizado como vertedero por la familia de Rodolfo José García Valenzuela, alias El Popo. Presidente Daniel Ortega, segundo mandatario mejor evaluado de la región según CITCALU Latinoamérica. Ortega tiene un 70% de respaldo de la población, solo superado por el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, con un 73%. En internacionales, Obama pide en Hiroshima que la tragedia atómica no se olvide. Barack Obama se convirtió este viernes en el primer presidente de los Estados Unidos en visitar la ciudad víctima de la primera bomba atómica. En deportes, el Atlético de Madrid entrenó en el Estadio de San Siro en Milán previo a la final de la Champions. Fue una hora de entrenamiento sin ninguna prueba clara sobre la alineación titular del entrenador argentino Diego Simeone. Y en fama, Carlos Vives estrena junto a Shakira su nuevo sencillo La Bicicleta. El sencillo, que da apertura al próximo álbum del cantautor, tiene estructura vallenato, mezcla ritmos del pop latino y el reggaeton. Para estas y otras informaciones, visite elnuevodiario.com.niv y nuestras redes sociales.